No sé nada de ti Te vas con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejo tiempo No salgo ese tiempo Tú dime dónde estás Que hace rato aquí no sé nada de ti Te vas con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejo tiempo No salgo ese tiempo Puesta pa' revivir viejo tiempo No salgo ese tiempo Papi nos perdemos Nos parcamos y nos prendemos Pa' la secar lo veremos Y cuando nos emborrachemos Adereje, nos ponemos Y nos vamos a donde nos podamos querer Y nos podamos comer Papi nos perdemos Nos parcamos y nos prendemos Pa' la secar lo veremos Y cuando nos emborrachemos Adereje, nos ponemos Y nos vamos a donde nos podamos querer No podemos comer Baby, que más Hace rato que no sé nada de ti Te va a curar bien pero ya estoy free Vuelta pa' revivir viejos tiempos No salvas el tiempo, tú dime dónde está Ya sé rato que no sé nada de ti Te va a curar bien pero ya estoy free Vuelta pa' revivir viejos tiempos No salvas el tiempo Baby, que más Hace rato que no sé nada de ti Te va a curar bien pero ya estoy free Vuelta pa' revivir viejos tiempos No salvas el tiempo Vuelta pa' revivir viejos tiempos Gracias por ver el video.